...ciélagos que de... Bien amigos, finalmente... 9 de la mañana y me encuentro en la feria artesanal de Dalcaue. Un lugar interesante para conocer, visitar algunos de los productos que se desarrollan acá. Destacan los tejidos y los trabajos en madera, además hay un mercado donde se pueden adquirir algunos productos, algunos alimentos propios de esta zona, referido a lo que es mariscos y pescados. De fondo tengo el embarcadero del ferry que me llevará hacia la isla de Achado, Buraco de Vélez. Para allá vamos, para allá continuamos camino, esto es Dalcaue, en destino de Chiloé. Un detalle considerar para los que vengan aquí a Dalcaue, por lo menos esta feria, cierra a las 8 de la tarde. En general Dalcaue cierra a esa hora, no van a encontrar nada o prácticamente ningún lugar abierto después de las 20 horas. Son muy pocos lugares, mercados, restaurantes, cafés los que permanecen abiertos hasta esa hora. Es raro siendo esta temporada de verano, cuando supuestamente debería ser todo más activo, pero para que lo tengan en consideración. Dalcaue cierra temprano. Otro de los imperdibles a visitar aquí en Dalcaue es la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Dalcaue, o simplemente Iglesia de Dalcaue, ubicada en la plaza de la ciudad. Es un monumento histórico protegido por la UNESCO y Patrimonio de la Humanidad. Una cosa que me llama la atención de estas iglesias es que por un tema de preservación han tenido que dejar parte de su estructura original de madera y reemplazarlo por aluminio o zinc. Siento que pierde parte de su esencia, pero también es importante preservar estas estructuras. Siento que pierde parte de su esencia de las estrellas de hacerlo. Siento que pierde parte de su esencia, que tiene su esencia de la patria de una posición especial. Siento que pierda parte de su esencia. Siento que pierde parte de su esencia. Hola. muy buena conexión ahí salía hasta 10 minutos 5 minutos, dependiendo también el tránsito, ahora por ejemplo estamos esperando seguramente que se viene un poco más para que valga la pena el viaje deben ser como les decía, 110 minutos de navegación a través de este canal y eso vamos entonces a descubrir los encantos de la isla y chao y 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 no lo había querido decir porque dicen que si hubiese matado la magia por ir en moto no me cobraron nada así que ojo no cobraron bien amigos después de navegar en el ferry a 10 kilómetros aproximadamente de ese embarcadero nos encontramos con la primera ciudad Curaco de Vélez Vélez es el apellido de la de la familia ya más importante y que finalmente terminó dando nombre a esta a esta comuna y Curaco es una palabra indígena que hace alusión a los múltiples molinos de agua que hay acá en este lugar todo esto pertenece a la isla de Kemchi y luego más hacia hacia el sur está a chao de momento aquí en Curaco de Vélez en la plaza de Curaco de Vélez se encuentra esta postal la iglesia San Judas Tadeo debe ser una de las iglesias que conserva aún mucho de esa arquitectura propia chilota las tejuelas en la torre el color verde en su en su frontis la verdad es que armoniza muy bien con el entorno tranquilo de la plaza este no es un lugar extremadamente turístico por lo tanto no van a encontrar mucha mucho ruido mucho vehículo mucho turista ya pero aún así las familias que vienen acá disfrutan de este lugar además frente a la iglesia está el centro cultural de Curaco de Vélez con mucha información van a encontrar mapas descripciones de los hitos que deben visitar y además hay un un aviso que indica también lugares de alojamiento por si es que andan buscando hospedarse acá en la isla nosotros continuamos en la isla A solo 10 kilómetros de Curaco de Vélez se encuentra Achao, otra comuna de la isla de Kim Chao. Esta isla de Kim Chao además tiene otras pequeñas islas asociadas. Desde Achao sale de transporte vía marítimo hacia estas otras islas, las cuales ustedes también pueden conocer. También destaca en Achao el patrimonio de sus iglesias, las cuales vamos a ver a continuación. La iglesia de Nuestra Señora de Loreto es la principal iglesia de acá de Achao. Se encuentra ubicada frente a la plaza y debe ser una de las iglesias en mejor estado de conservación. Tanto en su exterior, que conserva las tejas de madera y el frontis también de madera, por dentro está en excelente estado. Desconozco si ha sido producto de algún proceso de restauración o si de manera natural se ha conservado de muy buena manera. Estando así, que lamentablemente en este momento están celebrando una misa adentro y no puedo entrar a grabar para mostrarles. Pero realmente es una edificación preciosa y que conserva muy bien el estilo y las líneas de las iglesias de Achao y Chiloé. Algo muy poco habitual en las iglesias de este tipo es que está ubicada justo en una esquina. Por lo general este tipo de edificaciones se concentran hacia la parte media de la manzana. Pero esta está ubicada justo en una intersección de dos calles. Es un dato algo curioso. Ahora sí, conversando con alguna gente que me vio con la cámara, estuvimos conversando sobre la iglesia. Esta es de las pocas que van quedando. Además, como les decía, del techo de madera alerce que está prácticamente completa hecha con tarugos de madera. No tiene clavos y si tiene deben ser muy pocos. Y respecto a la ubicación de la iglesia en una esquina es porque la iglesia está acá. Y esta es la casa parroquial y luego acá hay un colegio de monjitas. Entonces eso da el ancho de la manzana, por eso no cuadra. Pero igual es curioso que esté la iglesia en la esquina. Estoy algo agitado porque es una escalera algo alta. Se van a encontrar este mirador. Hay una serie de curvas cerradas así que tienen que ir bien atentos. Y podrán ver de fondo, que no sé si en el video lo estarán registrando, pero voy a hacer algunas tomas específicas. Lo que me dijeron que es el corcovado. No sé qué tan... O por lo menos el sector de Chaitén. No sé qué tan cierto será. Es bastante lejos. Y sorprende que se pueda ver desde acá. Acá la vista es pero... Maravillosa. Bien amigos, finalmente llegué a Quimchao. Lugar que cede su nombre a esta isla. Más bien dicho, a este archipiélago compuesto por nueve islas un poquito más pequeñas. La principal actividad de este lugar es la siembra de choritos y algunos otros moluscos. No tanto así los pescados, sino que eso, por lo que me comentaban, se hace un poco más al sur. En general, esta isla de Quimchao tiene la particularidad de que en su tiempo fue una gran puerta de entrada para los europeos que venían a colonizar. Es por esto que además vemos una fuerte influencia en sus iglesias. Y en estas otras islas del archipiélago es donde realmente está el patrimonio indígena. Porque no todas estas islas lograron ser colonizadas o evangelizadas con la religión. Principalmente los jesuitas fueron los que llegaron hasta este lugar y luego de acá, como base, salían a las otras islas a evangelizar. Quimchao la verdad es que es muy bonito. Esto es prácticamente una sola calle con algunos servicios básicos, urgencia, tiene algunos almacenes. A lo largo del camino hay muchas cabañas donde ustedes pueden alojarse. Y nada, los dejo con algunas imágenes de Quimchao. Iglesia de Nuestra Señora de la Gracia de Quimchao. Una de las más grandes en esta escala, al sur de la isla de este nombre. La importancia que tiene esta iglesia para la comunidad es inmensa. Aquí viven solamente 93 familias aproximadamente. Pero para la festividad del 8 de diciembre, cuando celebran a la Virgen, concurren alrededor de 7000 personas. Esto nos lleva a pensar lo importante y lo influyente que resultan estas estructuras para la comunidad y para su vida. Un trabajo de restauración bastante importante, tal como vimos en la iglesia de Achao. También con sus tejuelas de alerces originales, algunas partes han sido restauradas, hechas a partir de nuevo. Pero lo importante es que la estructura como tal se conserva de muy, muy buena manera. Tanto así que aquí se celebran estas festividades que les menciono. Bien amigos, llegamos al extremo sur de la isla de Quimchao. Pero los paisajes como les vengo reviviendo son maravillosos. A mis espaldas acá hay un fiordo que va acompañando el camino. Y luego hacia acá tenemos el estuario de Reloncabí. Este ya es uno de los puntos más extremos, como les digo, que se puede recorrer de la isla. Esta localidad se llama Chequian. Hay un puesto de la Armada. El camino es bastante transitable. Hay algunos baches en el camino, pero nada muy importante. Y nada, los paisajes acá son maravillosos. Dan ganas de detenerse, filmar todo. Pero por tiempo, eso se los dejo a ustedes cuando visiten la isla. Hay varios lugares que no visité por un tema de tiempo. Pero como les digo, eso va a ser tarea de ustedes. Así que cierro desde acá, desde el extremo sur de la isla. Y esto fue trip en moto desde una de las islas de Chiloé. Seguimos camino. Bien amigos, llegamos al extremo sur de la isla de... Kim, 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 kim.